Esta mañana en la Plaza de los Héroes Amnistía Internacional junto con la Red contra toda forma de discriminación presentaron la campaña Somos Iguales. Con esto pretenden sensibilizar a la ciudadanía contra todo tipo de discriminación en Paraguay, promoviendo la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida. Acá lo que se promueve es la igualdad, la no discriminación y esto coincide con el trabajo que venimos haciendo por un lado desde el Parlamento y también desde la Red contra toda forma de discriminación. Y yo estoy acá en mi carácter de proyectista de un proyecto de ley que es contra toda forma de discriminación. Por eso apoyamos este tipo de emprendimientos en donde se busca concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de no discriminar, de tener una ley que proteja a todos los sectores indígenas, discapacitados, mujeres, niños, en fin, a todos los sectores que no sean discriminados y que tengan un tratamiento igualitario. Dijo que a pesar de las campañas promovidas por organizaciones no gubernamentales y particulares en la lucha contra la discriminación, en Paraguay su práctica sigue siendo una realidad.